Música Somos los que utilizamos palabras y no, no utilizamos fierro Tranquilitos putos, bienvenidos al club de los mataperros Somos pentacon decorados en letras, los que unen cada frase de una manera maestra Somos los que utilizamos palabras y no, no utilizamos fierro Tranquilitos putos, bienvenidos al club de los mataperros Somos pentacon decorados en letras, los que unen cada frase de una manera maestra No porque suenen disparos en tu canción, tienes razón de creerte más que yo Eso no, tu estilo es monótono, debo decir que me das asco Mírate al espejo, eres todo un fracaso, me canso, yo le rasco Pero tu sentido no lo hallo, escucha lo que hablo, tus letras las desajo Te la pasas hablando de mujeres, responde esto porque mejor no te mueres Presumes lo que no eres, soy la fuerza, la misma de los ayeres Dime que es lo que quieres, mejor busca un trabajo Porque sinceramente te encuentras muy abajo Mis letras las destaco, las tuyas las descarto Te aparto junto con tus garabatos Compras amor con tu fama de puto, no me busco Tan solo disfruto a gusto, me frustro al escucharte hablar de drogas Que no controlas, hablas tan solo por tener bocas Te sofocas con tu fanfarronería Que sería lo que sentías al escribir tu melodía Día tras día recuerdo tu porquería Yeah, a punto de dormir me puse a escribir Y salió la inspiración completa Lo que llevo en la mente lo escupo en la libreta Ustedes son raperitos de fantasía La jefa tenía razón cuando me decía Que no todos en la vida son reales Y que no todos somos iguales La diferencia entre tú y yo es mucha Tú dirás que eres de calles y yo la había Sabía que ustedes con nosotros no podrían Que según se tragaron la manzana podrida Eso no es cierto, los irreales cantando que son de calles Hermano, yo rimando la vida con detalles Nunca fijan otra personalidad Porque yo sé que les falta capacidad No llegan a nuestra tonalidad Yo que ustedes no me mentía con los condecorados en el class Nosotros tiramos pero quien empieza con sus mentiras Quien diría que los nuevos con tu bola acabaría Somos nuevos en el juego estratégico Eso es muy cierto pero somos energéticos Traemos cosas reales Traemos nuevos planes a futuro Nosotros saliendo de lo oscuro Y somos puros verdaderos Dime dueño como callar a tus perros Porque somos los chidos de las letras Si ustedes son niños paletas Tiren cosas concretas Quien me detesta Mi letra llega donde la tuya se acaba Cosa mejor que esto no habrá Porque sus lenguas no dan pa' más Lo tuyo se traba Si tiene final Me decepciona como arruinan el género Somos niños que utilizamos palabras Y no, no utilizamos fierro Tranquilitos putos Bienvenidos al club de los mataperros Somos pentacon decorados en letras Los que unen cada frase de una manera maestra Somos los que utilizamos palabras Y no, no utilizamos fierro Tranquilitos putos Bienvenidos al club de los mataperros Somos pentacon decorados en letras Los que unen cada frase de una manera maestra ¿Cuál es tu afición en esto? Consideras lo tuyo arte Si lo que esperas son pesos Lamento decepcionarte El fin está en hacer la diferencia Llevar hasta el más crudo mensaje Sin perder la esencia Plasmar sobre el beat cualquier tipo de experiencia Claro que sea productivo y que dé un buen mensaje Darle a entender al oyente Que la cabeza nunca baje Que sepa que no todos los sabios andan en traje Y que no permitan nunca Que nadie lo repaje No está en copiar al que copia Al que mejor ritmo se acopla Hablando sobre drogas y sobre su vida loca Del ocio mal invertido No hacen más que presumir cuantas drogas han consumido Van con el señor fruncido Queriendo intimidar Con aires de superioridad Haciendo habladurías carentes de calidad No les importa la gente ni la inseguridad No están al pendiente de lo que pasa en la ciudad Siente ese señorito Mustard le va a enseñar Y con decorados en letras Lo termina de adiestrar Amante de la música Enemiga de la estática Personas sin estética Rompiendo estadísticas Ignorando las críticas Excepto las constructivas Adquiriendo iniciativas Importa lo que escribas Siempre y cuando De elección de vida 2017 Viene este rapero A acabar cualquier puto que se le enfrente Sacando su mejor letra Que sale de su mente No te pongas carnal O te derribo Escucha el puto peda Que viene con este nuevo estilo A los nueve años de edad Escuche mis primeros ritmos Cabrones que no valen nada en el rap En corto los asesino Me gusta viajar Cuando estoy dormido Paraísos que llego Sin ningún compromiso Alcanzar mis metas Aún no lo consigo Pero veme Sigo intentando en este juego Primo Perros que tratan de tirarme Se quedan vacíos Gracias a eso Mis letras van con mejor suspiro Tratando de que otros Tengan más motivos Por el cual tirar Saboreo mis victorias Con el mejor sonido Con el mejor track Quieres competir contra mi Te quedas demasiado corto Dices llamarte gran MC Tu rap me sigue pareciendo tonto Escucha mis rimas Como las monto Me clavo en la base Que trae la caca y el bombo Y crudo en sus letras Y en su voz Derribo con cualquier puto Que siempre te lo juro No porra ni con dos Dejaste de ser vaquero Para convertirte en rapero Te has crecido mucho No olvides quien fue tu maestro Deberías de darme las gracias Pero aun así seguiría molesto Yo, yo, yo Seguiría molesto Ah, quien diría que la mamá mía Iba a construir este monstruo Y no me filosofía A mi es la vida llena de utopía Y quien diría que transformaría Todos los males en letras Ironía Mientras estaba callado Yo mismo construía Un arsenal de letras Para controlar su psicología Es el camino que yo escogí Esta es la vía Que no pueden parar Ni los de la fucking policía Ah, gracias abuela Gracias tío Por convertir este MC Que rima todos los días Mientras caía más fuerte Me convertía Traten de parar Este tipo de ustedes Que se cree el mesías Uh, no me considero verga Pero si lo son los que están conmigo También traemos con que yo Y estos conglomerados A los que llamo amigos Bombo clapitas Llegó su capataz Captas o no captas Vamos a que en sus mejores cartas Ay, esto no me gusta Matar chamacos imprudentes Ya lo vieron mis frases Se les clavan por el medio de los dientes Como un pene nene Esto lo llevo en los genes Rap full real Y aunque no lo crean Ya llegó la unión más cabrona De todo lo que vean Mejor que lean Antes de escribir pendejadas Para que pendejos ya no sean Y aunque se crean Los nuevos profetas del hip hop El mic al sentir nuestra presencia Se nos ponen on Ya viste que de las drogas Que tanto hablas No es el centro de atención Tú hablas de matar personas Yo te mato con frases en el micrófono Al rap le hace falta corazón No pendejos que hablen De lo que ven en la televisión Es la nueva generación Ya no queremos más violencia Mejor frases buenas Para todos tener más conciencia Allá afuera abunda la demencia Y encima se va expandiendo más y más La violencia Creo que vamos en decadencia Pero no dejaré de luchar Para que los niños del mañana Tengan una buena existencia Por raperos como tú Es que a veces detesto el rap Hay raperos muy buenos En esta hermosa ciudad No hay que crecernos tanto Y ya tengamos hermandad Arriba muy arriba Los cerebros Es el club de los mataperros Tú ni siquiera sabes Lo que en verdad pasa K-pop los Guanajuatos Nuestra casa Voy a unir la cultura Maldita rata Así como lo hizo África Bambata ¡Maldita rata! Muy bien Gracias por ver el video.